ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Buen día para todos. Resumimos en este pequeño espacio todo lo que sucedió en la primera jornada a pura competencia con muchos deportistas argentinos involucrados aquí en Tokio, en los Juegos Olímpicos que estamos disfrutando y también compartiendo junto a ustedes en Ecomedios. Porque, bueno, fue una jornada de muchos debuts. Algunos equipos como el del handball en una previsible derrota, pese a haber peleado los rededores, cayeron 33-27 contra Francia, una de las grandes figuras de este deporte. Además, también Rusia le propinó una derrota a la Argentina en el volei, pese a haber ganado el equipo argentino, el masculino, el primer set y después pelear la situación como para forzar todavía a un partido más largo. Fue victoria de los rusos por 3-1 entre los equipos. El único debut con algún punto ganado por la Argentina fue en el hockey. Los Leones, ¿se acuerdan? Fueron campeones olímpicos en Río 2016. Y aquí, en Tokio, bueno, consiguieron finalmente un empate frente a España, pese a ir ganando gran parte del partido con gol de Agustín Masili. Pero creo que lo mejor de la jornada se lo llevan algunos deportes más bien individuales y de combate, porque hubo dos grandes figuras destacadas. Argentina ya consiguió sus dos primeros diplomas olímpicos, aquellos que se entregan a los deportistas o equipos que terminan del cuarto al octavo lugar. Uno es muy valioso, aunque, claro, queda un poco la sensación de que pudo haber sido medalla. Hablamos de Lucas Guzmán, justamente hace un par de años medallista de bronce en el Mundial de Taekwondo, en su deporte, en su categoría, de 58 kilogramos. Llegó a Tokio con muchas aspiraciones, aún con todas las dudas que, para la mayoría de los deportistas, ha despertado este último tiempo de pandemia. Bueno, ganó dos combates, se metió en semifinales, después una derrota, justamente en esa instancia, ante del Áquila, el italiano, le impidió llegar a la definición por la medalla dorada. Y, finalmente, iba a quedar eliminado en manos de un rival ruso, en la definición, por la medalla de bronce. Una pena porque, realmente, para Lucas Guzmán, había acercado muchísimo a la chance de subirse a un podio olímpico, que, por supuesto, también para su deporte. Era, por segunda vez histórico, después de lo que fue aquel título olímpico de Sebastián Krismanich. Pero creo que la cara del deporte argentino de este sábado fue Paula Pareto. Pero tampoco ganó medalla, sí se llevó un diploma olímpico, otro más en su historial. En Londres 2012 también lo había conseguido. Y, por supuesto, todos recordamos sus medallas en Beijing 2008, de bronce, y en Río 2016, la medalla dorada. Pero, más allá de esos resultados, hoy la derrota fue con la portuguesa Costa en el repechaje, un combate antes de intentar volver a subirse a un podio. Bueno, en una situación también muy distinta a la de otros años, la campeona olímpica vigente deja vacante su trono y también deja el deporte. Y por eso el impacto y por eso el recibimiento que tuvo horas después en la Villa Olímpica de sus propios colegas deportistas, porque realmente es una de las deportistas argentinas más queridas de todo este último tiempo, que deja, bueno, una huella muy grande, ¿no? Y que seguramente en su deporte y en general entre los deportes olímpicos, por un tiempo al menos, me parece, será difícil de reemplazar. Fue despedida para Paula Paretto, no solo de los Juegos Olímpicos, sino también del deporte. Y, bueno, un reconocimiento muy merecido para una enorme deportista, pero además ejemplo fuera del deporte también, que en este último tiempo ha dejado muchas enseñanzas para todos y es muy, pero muy, muy querida por sus colegas. La cara del deporte argentino de este sábado de mucha competencia aquí en Tokio. Soy Fernando Cicuti y seguimos cubriendo los Juegos Olímpicos también en Ecomedios. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.